Sé Que a través de la tormenta Siempre encontraré Tu mano abierta y sincera Sé Que en los afanes de la vida Siempre contaré Con tu amor y fiel sonrisa Somos dos Somos dos Y en el nombre del amor Cuenta conmigo Amado mío Cuenta conmigo Amada mía Y en el nombre del amor Esto te digo Cuenta conmigo Amado mío Cuenta conmigo Amada mía Y en el nombre del Señor Andemos el camino Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Y en el nombre del amor Amada mía Cuenta conmigo Amado mío Cuenta conmigo Amada mía Y en el nombre del amor Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Cuenta conmigo Amada mía Cuenta conmigo Amada mía Cuenta conmigo Amada mía Amada mía Amada mía Amada Mía Amada mía Y en el nombre del Señor Andemos el camino